con Roberta, este espacio para platicar acerca de temas de sexualidad, de pareja, de todo aquello que nos quieras compartir. Recuerda que tienes el 682-3450-619-6882000 a tu disposición para comunicarte con nosotros. También tienes nuestro WhatsApp que es el 664-123-6969 en el que puedes escribirnos. Yo espero que a estas alturas, pues bueno, ya nos tengas como un contacto entre tu teléfono, 664-123-6969. Es muy sencillo el número de nuestro WhatsApp. Oye, a ver, yo quiero saber cuántas personas están trabajando hoy. Yo siento que casi nadie está trabajando. De verdad es que es un placer que la ciudad esté súper, súper vacía. Puedes llegar rápidamente a cualquier lado. Claro, por supuesto, exceptuando la línea internacional, la cual estos días es toda una tradición que en Tijuana esté súper llenísima, porque bueno, pareciera que luego salimos corriendo para allá. Pero de ahí afuera la ciudad está bastante, bastante vacía. Y bueno, precisamente porque yo sé que todos estamos en este momento en un mood de vacaciones, de relax, de buscar y disfrutar de aquellas cosas que muy comúnmente no podemos estar haciendo cuando estamos trabajando. Es por eso que vamos a empezar. Vamos a darle un twist. Yo sé que todos los viernes nos toca empezar con la posición de la semana. Quiero decirles que tengo un conflicto religioso. No sé si decirles la posición de la semana este viernes o no. Entonces voy a empezar, voy a dejar que ustedes me digan a través del WhatsApp si nos volamos la conciencia y la decimos o si respetamos el viernes santo. Ya ahí va a ser culpa compartida. Yo por eso voy a esperar a que ustedes me manden sus mensajes al 664-123-6969. No quiero cargar sola con el pecado. Necesito que me ayuden. Entonces, si ustedes no me piden la posición, yo no se las voy a dar. Lo que sí les voy a dar es una súper invitación porque, pues bueno, seguro es que ya estás viendo alrededor de la ciudad que ha empezado la invitación para lo que es la semana de la moda, que dicho sea de paso, no es la primera edición. No, no lo es. Y para platicar más de lo que es la semana de la moda, por qué sucede, quiénes participan y sobre todo por qué te interesa ir. Pues bueno, está el día de hoy con nosotros. Tenemos aquí cabina llena. Hay varios invitados, pero voy a empezar presentando a Enrique Camacho. Él es encargado de relaciones públicas de semana de la moda y un excelente compañero precisamente en Televisa. Qué buen día. Muy buenos días, Enrique. ¿Cómo estás? Qué buen día. Qué mejor que estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Viernes Santo. Así que, pues, todo el mundo está en su casita oyéndonos o en la playa. Donde anden, ahí traen su medio electrónico, ¿verdad? Para que nos escuchen, su radio o que traigan su celular. Fíjate que yo estoy pensando que a lo mejor la mitad de Tijuana está escuchándonos haciendo fila, ya sabes, para Estados Unidos. Ay, qué bueno. Oye, pero es que hablando de esto, casi que la mayoría vamos a comprar nuestra ropa a Estados Unidos y en este momento van a aprovechar las ofertas y las promociones. Y yo creo que es un buen momento para hacer un llamado para decir, es que aquí a nivel local hay muy buenas propuestas. De hecho, nuestra Semana de la Moda nace de la inquietud de proyectar a la gran gama de diseñadores. En Tijuana hay muchas escuelas, universidades que tienen ya la carrera de diseño de modas, diseño textil, patronaje. Entonces hay que apoyar a todo ese tipo de personas, a todo ese tipo de gente que estudie esa carrera y también que sepan que no le sale más caro comprar las cosas aquí. Aquí son producción, calidad, servicio y precio. Y sabes qué es lo que un diseñador te va a hacer a ti? A la medida. Y jamás encontrarás otra copia de tu outfit en ningún lado. ¿Por qué? Porque es una cosa personal. Oye, es que eso me parece interesantísimo lo que dices, ¿no? Sobre todo digo, ¿cómo somos los dos? No sé si todos los seres humanos, pero bueno, los mexicanos, ¿no? Ya sabes en esto de que ahora se volvió una moda las bodas del valle y entonces que de repente llegan y ya la que se jura con el super vestidazo porque le costó no sé qué o bien seamos realistas porque lo compró en la raca en liquidación, ya sabes, pero jura que va a llegar con su super vestidazo y que allá te encuentras a otra, ¿no? Yo lo viví en una moda familiar. ¿De verdad? Unas parientes de Torreón y con la mamá de la novia, este, llevaban el mismo, llegó hace cuenta la madrina de Torreón y esa señora. ¡Ay, no, me quiero morir! Y una rentó el vestido en Torreón y otra lo compró aquí al otro lado y el mismo vestido. Pero para pronto yo le puse ahí unos accesorios distintos, pero no engañamos a la gente, ¿no? Y ya no tuvieron chance de irse a cambiar porque yo era de la iglesia. ¡Dios! Y la protagoniza la mamá de la novia, imagínate, la madrina. Imagina, pero espérate tú, la novia, ¿no? Ya sabes, con sus dos minions a un lado. ¡Algo así! Pero miren, ya no les voy a hacer esto porque aquí en Tijuana tenemos nuestra Semana de la Moda donde tenemos más de 20 diseñadores. Así están este 13 y 14 de abril en Beat Center. Golazo que metí, no me importa. Ni modo, gracias. Gracias. Y para que ustedes vean cómo ha evolucionado, cómo hemos evolucionado también en accesorios. Vamos a estar pero listos, puestos y dispuestos. Y para muestras traemos un botón aquí, nuestro gran amigo Guillermo Estrada, que va a participar con nosotros. Y con quien vamos a platicar en cuanto regresemos de esta pausa comercial. Ya volvemos. Se me apagó la compra y me perdí en el tiempo y luego me estaban tapando. A ver, ¿será que porfis me puedes? Ah, mira, si me ayudan, porfis, a conectar este por ahí en una conexión negra que está ahí. Que no puedo... No pasa, no pasa, no pasa. Lo cachamos al aire. ¿Sí? ¿Ya la viste? Gracias. Sí, porque se me desconectó la... La combo. Ok, ahora aquí tenemos el problema de... ¿Lo estás transmitiendo, Juan? ¿Lo estás transmitiendo? ¿Lo estás transmitiendo? ¿Lo estás transmitiendo? Si no vas a decir que estamos en pausa, ¿cuántos son un segundo? No, no sé. Como unos minutos, la verdad es que no sé cuántos. No, no sé cuántos. Yo tengo un poco a la radio y luego regresamos a la transmisión. ¿Pero sigues haciendo la transmisión? No. No, la cortaste, ¿no? Ajá, sí. La puse interrumpida. Ajá. Y ahí te la vamos a regresar para que siga. ¿Cómo la pones interrumpida? Cambiéndote de aplicación. Sí, pues para que no pierdas ahí. Para que tú cuando quieras descansar, la puedas... La suspendes. Bueno, bien, minimizas la aplicación. ¿Pero estás en Instagram? No, en Facebook. Ah, ¿también? Ah, porque fíjate que a mí donde me sale eso es en Instagram. ¿Puede que te doy una platicada con mi amigo? No te lo voy a presentar aquí. Ok. Y tú eres Guillermo Estrada, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué día vas a estar, Guillermo? ¿El 13 o el 14? No sabes. No sé tantito para adelante, Guillermo, porque probablemente no suene muy bien. Creo que el 14. Di que es la segunda vez que participas y todo. ¿Segunda? No, la cuarta. ¿Semana? Sí, fue a los cuatro. Es el quinto y la quinta versión está bien. ¿Es la quinta y ya llevas tú la contada? Sí, porque la semana de la nueva lleva cinco. Y si no incluyo, ahora también ha sido en noviembre. Si incluimos también... ¿Fashion Day? ¿Fashion Day o lo voy a transformar? Son como siete, ocho versiones ya. Pues él estuvo en Fashion Day y lo hicimos en su feudo. Yo fui a las todas. Lo hicimos en su feudo que nos prestaron el almacén. No, yo no te puedo decir. Yo fui a las todas. Van como ocho ya. Siete o ocho. Es que estás vendiendo tú la del... Tú metes lo de invierno, pues, y es Fashion Day. ¿Es otra cosa? No. ¿Es lo mismo? Lo cambió Jesús. Antes eran también dos días. ¿También porque me hicieron un día? No, no, yo te he puesto todo el día. Bueno, yo fui a un Fashion Day que no era Semana de la Moda. Eso te quiero decir. ¿Por qué? ¿Por favor? Sí, yo sé, pero yo fui a un Fashion Day y no una Semana de la Moda. Fashion Day va a Semana de la Moda. Un día y en noviembre. Hello. Me encanta la gente, la amo. La amo, la verdad. ¡Los amo! Muy, muy contenta estoy de regresar al aire con ustedes. Pero, ¿sabes qué? Sobre todo de leerlo. No, no, es que los amo. O sea, a ver, ¿qué onda? Yo les dije que aquí la culpa tenía que ser compartida. O sea, que si ustedes no me decían que dijera la posición, yo no le iba a decir. Entonces, hay quienes me ponen hasta manitas de por favor, dilo, ya sabes. Y hay otros quienes me dicen, no, 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 amiga. Yo creo que no. Si les digo, les digo, la culpa nos pesa. Pero yo estoy segura de que de lo que no habrá culpa es de ir a Semana de la Moda. Que justo estaba más comentándonos, Enrique, de que tenemos aquí en cabina a Guillermo Estrada, quien estará participando también en Semana de la Moda. Claro, aquí lo tenemos con nosotros. Ha participado varias veces ya con nosotros. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Oye, y bueno, ya van varias ediciones que participas precisamente en Semana de la Moda. Cuéntanos cómo es esto. Sí, mira, con esta sería la quinta vez que participamos en Semana de la Moda con NBC. Sí, pues una gran experiencia, es un gran apoyo, es un gran trampolín para las personas que nos queremos dar a conocer aquí, ya sea nuestro talento en la región o también pues ya sea nacional. Pues también hay que agradecerle a NBC y a Jesús Hernández por la invitación a este gran proyecto. ¿Y cuántas veces has participado? Con esta van a ser cinco veces ya. Semana de la Moda. Y platícanos un poquito qué es lo que podemos esperar para quienes vayamos al evento. Mira, van a encontrar, bueno, en esta ocasión van a encontrar ustedes a 20 diseñadores, incluyéndome, que van a presentar sus colecciones, sus propuestas, lo que viene de temporada para esta primavera y pues vamos a venir a conocer, a tener un gran evento. Hay grandes modelos también que conocer, grandes diseñadores que muchas veces van a ser nuevos algunos y otros que ya tienen gran trayectoria aquí en Tijuana. En tu caso, ¿qué es lo que vas a estar presentando? Traigo esta vez un proyecto o una buena propuesta. Es este tul, chifón, estampados. Pero lo más importante es que en esta primavera vamos a meter mucho el color negro. Mi colección va a ser completamente color negro con estampados, vestidos largos con tul, chifón, que tengan flores, estampados padres. Para que puedas usar este color negro también en primavera. Fíjate que justo eso me llamó la atención ahora que ya salieron los trajes de baño, que la mayoría de los trajes de baño, ahora no sé, los que me compré todos eran negro y sí estuve viendo que ahora es esta propuesta. Que bueno, nos habían castigado mucho este color, ¿no? En el verano. Sí, porque tenemos la idea del color negro, solamente es para las borditas, que para que se les asimule más la figura o para colores, para temporada de otoño-invierno. Pero no, en primavera también podemos usar, bueno, podemos usar también el color negro. Obviamente con colores llamativos para que contraste el color. Y bueno, aparte del evento, ¿qué incluye, Enrique? ¿Hay pasarela? ¿Hay lugares donde a lo mejor yo puedo adquirir estas propuestas, estas prendas? Platícame qué hay. Claro, de hecho vamos a tener algunos stands de diseñadores que también van a tener ahí su participación para que pues los conozcan y puedan adquirir directamente ahí las prendas. Pero pues vamos a tener la información de todos ellos para que ustedes pues se dirijan con nosotros o con ellos para que pues ingresen y puedan adquirir cualquier ausencia de los que están mostrando. Una característica de que a mí, mi amigo Guillermo Estrada, es que él siempre trae, es como muy juvenil su toque y siempre trae muy fresco, lo que me gusta mucho de él, que es como muy, tiene una marca, ¿no? Tú ves y dices, es de Guillermo Estrada. Y la combinación de colores que hace ahora, que trae la tendencia del negro, pero tiene como bases otros colores, también mete mucho el blanco y algunas otras combinaciones, van a quedar fascinados. Y ahí sí, él como que te hace la figura, ¿no? Esos colores te ayudan mucho, te ayudan mucho, sobre todo el negro te acentúa. Y eso se lo agradecemos y por eso tiene ya cinco años, va para la sexta, séptima, octava, novena y décima, porque eres un ícono de aquí. También tenemos a Carolina Kraut, que va, es de ella, es diseñadora de bolsos, viene de Guadalajara, es una diseñadora internacional. Y ese tipo de accesorios que son también muy importantes para que tu outfit se quede coronado. Y también vamos a dar algo de música, nuestro amigo que tú ayer viste, ya sabes quién, nuestro amigo, se llama Gabriel, va a estar también el día 14, interpretando, lanzando su singulo. Y entonces vamos a tener mucha, mucha variedad para que la gente esté contenta, personalidades, modelos a morir y también caballeros. Muy bien. ¿Qué esperas? ¿Tu colección, Guillermo, qué día se va a estar presentando? Va a ser el día 13, todavía no tenemos el horario, este, fijo, pero vamos a ver el día 13. El día 13. Y entonces, si nos pueden repetir, ¿cuáles son los datos para saber cómo acudir a esta semana de la moda? Pues mira, va a ser el día 13 y 14 de abril en BitCenter, son desfiles continuos, empieza, por ejemplo, pongamos, abre Guillermo, sigue otro diseñador, sigue otro diseñador, otro diseñador, otro diseñador, hasta que se cura aproximadamente unas dos horas de todo el evento con presentaciones, este, gente VIP y diseñadores y los desfiles, pero va a ser algo muy, muy importante. Lo mismo el día 14, tenemos, tuvimos que hacerlo en dos días porque son, es tanta la propuesta que los tenemos dos días, pero los dos días son de la misma calidad, el mismo diseño, la misma escenografía, espectacular. Y bueno, Guillermo, alguien que esté interesado o interesada en ver un poquito de tu trabajo, de tus modelos, algunas redes sociales donde puedan seguirte o cómo podemos saber más de ti. Sí, mira, estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Guillermo Estrada, ahí nos pueden seguir, también tenemos nuestras sucursales, ahí pueden encontrar las direcciones. Y pues además invitarlos a Semana de la Moda, este, estamos pasando en Tijuana por muy malos ratos o en toda la ciudad o en todo el mundo, o en todo la, sí, el mundo. Es un buen momento para despejar la mente un rato, para disfrutar en un buen momento y sobre todo para apoyar el talento local y debemos de consumir local y debemos consumir todo lo hecho en México. Y es precisamente algo muy importante, es que si nosotros no apoyamos lo que son las propuestas locales y lo que es el talento, pues difícilmente es que alguien más va a voltear la mirada hacia acá, sobre todo cuando lo que estamos buscando muchas veces es los precios económicos o la liquidación, que poco tiene que ver con una propuesta. Se van a olvidar de eso, ya no necesitan andar 80 mil horas haciendo línea, aquí tenemos todo. Y quiero agradecer, de una vez aprovechando, que está aquí el señor Daniel Piedra, de todo a domicilio por internet, el señor Isaac, de Caras y Gente, que ellos, en las páginas de ellos puedes ver todo y también en NBC Management, se escribe Management, ahí está todo el chisme. Perfecto. Y para saber más acerca de Semana de la Moda, ¿hay algún teléfono, alguna página específica a la que nos tenemos que comunicar? En la página NBC Management, en Facebook, ahí tienes toda la información, también en a domicilio por internet y en Caras y Gente, ahí puedes conectarte. Ah, perfecto. Entonces, Caras y Gente, todo a domicilio por internet. Y en NBC Management. Y en NBC Management. Y pues, bueno, muchísimas gracias. O con Guillermo Estrada, también. O con Guillermo Estrada, también, que lo podemos encontrar en Facebook y en Instagram, ¿cierto? Así es, correcto. En sus tiendas. Pues, muchísimas gracias, Enrique, por esta invitación de Semana de la Moda. También un saludo a Jesús, quien es este... El director general. El director general de esta propuesta y que, bueno, ya van varios años que lo están haciendo en la región. Claro que esperamos contar con tu presencia, que es para nosotros bien importante una persona como tú, que tanta, tanta comunicación tiene con el público, tiene tantos fans, sus clubs y todo, y cada vez vas aumentando más en toda tu gente. Y te queremos ahí. Y eres una persona. Claro que sí. Y Ana, mira, la vemos ahí en Televisa, en los pasillos. Sí. Y platicamos, el chamo relajo. Ayer estuviste muy contenta con el chamo Gabriel. Este viva está bailando, ¿eh? Así es. Fíjate, ya lo vamos a hablar. Quisiera que la conocieran en persona, ¿eh? Es tremenda, mi amiga. Y bueno, ya va a venir por acá a platicar también algún tema muy pronto. Pero por lo pronto, la primera invitación es a Semana de la Moda, 13 y 14 de abril. Beat Center. Siete de la noche, sea puntual. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los chicos que están aquí también en cabina. Y bueno, Enrique, pues un placer siempre compartir contigo. Y nos vemos el jueves, ¿eh? Así es. Ahí nos vemos. Regresamos después de esta pausa. Sí, y me voy dando cuenta que el video está chueco. Ay, Dios. Pero bueno, ahora que en el saludo mandé. Me voy a reunir otra vez, porque no hay quien se lo deje. No, no hay quien se lo deje. De verdad, no. Bueno, sí, yo no le vengo. Pero sí está bien dirigido a Elia, ¿verdad? A Elia Manjarres. Mira, Elia Manjarres está ahorita en un programa que se llama Lo Platicamos, que es en la tarde. Pero pues se lo puedo dejar, ya que se lo entregue, ¿no? Ella tiene que venir aquí, ¿no? Sí. Se lo voy a dejar ahí. Todos los días. Digo, viene a las seis de la tarde. Lo que pasa es que no sé quién cubra eso. Pues ella va a salir. Pero si no, ajá. Yo dejo las invitaciones y las ruedas de hoy. Gracias. Gracias. Bye, bye, bye. Buen día. Gracias. Hasta luego. ¿Es el mío o tuyo? Eso es de mi lapso. Hasta luego. Gracias. Hola, Facebook. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego. 619-882000. RCN 1470-AN. Transmitiendo desde Manuel Márquez de León, 950 Zona Río, Tijuana, Baja California. RCN 1470. Una estación del Grupo Udi. Buen día. ¿Qué anda por ahí? Si has perdido alguno de tus dientes o estás en riesgo, puedes ser candidato para implantes dentales. Hola. Hola. Hola, Tere. Buen día. Díganme que están aquí. No quiero ser la única trabajando. No quiero ser la única que está en riesgo, no quiero ser la única que está en riesgo, no quiero ser la única que está en riesgo. No quiero ser la única que está en riesgo, no quiero ser la única que está en riesgo. Entonces, ¿qué? ¿Que se dé o que no se dé la posición de la semana? Ay, qué rico Yo también quería dormir También quería dormir Tarde, pero no Mi conciencia dijo No, Roberta, no, ve Ve a trabajar La conciencia como que a veces no está chida ¿Verdad? Hola Rosa Gracias por estar aquí con nosotros Que se dé A la posición